¿Cansada de que tu hijo no pueda seguir el tratamiento dentro de tu casa? ¡No le busque más! Con el nuevo Texturas Mágicas, tu hijo podrá seguir reconociendo texturas de manera interactiva y segura. Hola. Estamos aquí bienvenidos para ver a Clave, a la inventora de este magnífico producto. Pásale, Clave. ¿Qué pasa? La canción. ¡Ay, qué bonito! Bueno, te lo sigue. Gracias. Habla. Fíjate, yo inventé texturas mágicas. Ese es un producto, mira, pero súper divertido para que los niños puedan seguir interactuando con las texturas desde su propia casa. En verdad, es muy útil para todos. No, sí, sí. Yo tenía una sobrinita, bueno, el primo de una amiga de mi amiga, sobrinita, ¿verdad? También que usó ese producto. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno que le funcionó! No, es que la verdad sería súper padre que todos tuvieran uno en su casa, ¿no? No, sí, súper padre. Y también está un precio súper accesible, pero no vamos a hablar de precios, ¿verdad? Porque ya vamos a hablar de sus usos, ¿verdad? Claro, claro. No, además que al final del programa aparecerá un número y pueden llamar y se llevarán una súper oferta. ¡A dos por uno! No, a dos por uno, muy buena oferta, muy buena oferta. Ah, sí, pues como yo le decía, no me sé ni en sus usos, usted lo sabe, usted es la inventora. ¡Ay, claro! Pues fíjense que sirve para muchas cosas, en especial para aquellas personas que no pueden asistir a sus terapias y pueden practicar a diario con este juguete, que son como unas cajitas así. Entonces metes la mano y tienen diferentes texturas, entonces puedes estar interactuando. Bueno, aparte de todo esto, cada cajita de las texturas están puestas con velcro, entonces se les pueden cambiar las texturas y pues tener horas. Seguir horas de infinita diversión. Horas, sí, entonces la diversión nunca acaba y el niño puede seguir creciendo y puede seguir utilizando este producto. Sí, porque pues el niño pues tiene algo especial, entonces el juguete también y se adapta. Es adaptable, usted puede comprar velcro en su tienda más cercana. Y pues recortar y pegar, es muy fácil hacerlo y lo puede hacer con su tienda. Ah, sí, prosiga. Sí, es por eso que pensamos que texturas mágicas es una buena opción para todos esos niños y que puedan seguir a diario en su casa y no pierdan la práctica, que a diario, a diario. Sí, pues con el uso también vas a seguir aprendiendo de verdad, entonces también los niños más grandes pueden agarrar diferentes, o sea, más complicadas texturas para pues así probar sus habilidades y así. Entonces se puede topar hasta los ojos y hacerlo puro tacto, o sea, es súper fácil. Claro, hasta se le puede aplicar una tela, una tela encima de esta caja. Para cubrir los monos esos que le metan, o sea, es magnífico. Ahora sí nos puedes decir el tan maravilloso número que nos llevará a horas de diversión. Claro que sí, miren, el numerito que está apareciendo en pantalla es 52118930 y si llaman ahorita, en los próximos 10 minutos, les vamos a regalar un texturas mágicas completamente gratis. Y eso no es todo. Completamente gratis. Y no solo en los próximos 10, son en los próximos 5. Pero si llaman en los próximos 2, además se le incluirá la tela para cubrir, para que su hijo pase no solo horas, sino años de diversión.